Bien. Bueno, mi nombre es Mónica Silvestri, estamos ahora en Montevideo, con 32 grados, bastante calor, aquí en la ciudad, para el día de alguno, que bueno, me tocará hacer el punto en el estudio, pero bueno, estamos todavía disfrutando de un verano tardío acá en Montevideo, en Uruguay. Les cuento que yo trabajo, mi formación es en Tecnologías de Información, estoy licenciada en Informática, en función de una maestría en E-Learning, se lo busco a tarea muy querida española, pionera en el tema de educación online, y estoy trabajando desde el año 2000 con proyectos que tienen que ver con E-Learning y Tecnología. He estado trabajando en la universidad, exactamente me encuentro también trabajando en la Universidad Pública Uruguaya, que está desarrollando una carrera en modalidad Blender. Y en particular con CUTI me une, desde el año 2009, CUTI hizo un proyecto que se llamó ACETI, un proyecto que también fue pionero en su momento en cuanto a realizar cursos de modalidad online, en ese momento los cursos los desarrollábamos nosotros. Y bueno, ahora a partir del año 2018, como trabajadoriana, vuelve a retomar el tema, tratando de sumar capacitación ya a nivel de una carrera de dos años, como es esta propuesta que nosotros tenemos. Así que bueno, es un tema que lo personal me gusta, estoy focalizada en este tema y siempre he estado en todo lo que tiene que ver la capacidad de capacitación y tecnología. Si puede pasar al siguiente Eduardo, ahí yo traté un poco de resumir como los detalles que ya están explicados por CUTIANA, un poco lo que es el primer año, o sea, en esta propuesta de armar una carrera de dos años, qué cosas fue las que, a partir de las directivas que la Cámara tenía, en qué fue que nos inspiramos como para llevar adelante la propuesta que se plasmó en esos cursos, ¿no? Pero básicamente el primer año lo que busca es, de alguna manera, sentar las bases para entender los temas principales de la tecnología de la información. O sea, si a mí me preguntan hoy qué es lo que pueden llegar a desarrollar estos estudiantes cuando regresan, debería ser desde lo que yo tengo que ser capaz de presentar un panorama general de la tecnología de la información. Y obviamente con los focos en particular, que tienen que entender conceptos básicos, eso lo hemos logrado a través de tres cursos en concreto que vamos a hacer por delante. Tienen que entender las bases de la programación de los objetos, también lo hemos hecho con algún curso en particular. Tienen que tener foco con cierta profundidad en algún lenguaje de programación, que en este caso fue elegido Python, no fue capricho nuestro, sino que fue salir justamente un poco del consenso de las empresas, de qué es lo que más estarían necesitando en cuanto al lenguaje de programación. Tienen que poder ver todo lo que tengan que ver con el hecho de almacenar la información, acceder a esa información, hacer consultas. Y otra cosa muy importante que buscamos tempranamente es que ellos tengan un acercamiento a los temas, un concepto desde el punto de actualidad, ¿verdad? O sea, un poco lo que está de moda, lo que es más cool, lo que llaman más, lo que la gente maneja más en el vocabulario común. Como por ejemplo lo que es todo machine learning, ciencia de datos, se habla de data science, en fin, inteligencia artificial. Entonces, las cuestiones que nosotros queremos desde ese primer año, en la medida de lo posible, quizás con algo muy, muy básico, poder acercar esos temas. Lo cierto es que lo hemos logrado, quizás en algún momento, alguno de los cursos resultó demasiado complicado por ese nivel estudiante. Algunos odiaron esos cursos, otros les encantó esos cursos, digamos. Pero la idea es que esos temas son los que justamente le asignan ese condimento, digamos, a lo que es el primer año. Es lo que es el activo. Eso también me permite decir, estoy aprendiendo, pero a su vez ya estoy como trabajando en esos temas que son los que veo en internet, veo en los periódicos, en lo que se comenta, ¿verdad? Y por último, y no menos importante, también en ese primer año incluimos temas que tienen que ver con la gestión de proyectos. De hecho hay un curso introductorio que tiene que ver, como diciendo, bueno, Orta, que tenés este conjunto, digamos, de conceptos. Que damos estas bases para los distintos proyectos de cara a este proyecto que comentaba Fabiana, este proyecto integrador que después tiene que presentar a las empresas, que salga de la mejor manera posible. Luego en el segundo año, si le podés cambiar, Eduardo, en el segundo año, un poco el hilo con dos, pero por lo menos lo que nosotros tenemos en la mente es llevarlos a clientes más, yo le puse en clave de negocio las herramientas de información. Es decir, ahora que tengo una base que entendí dónde estoy parado, tengo que pasar a otro nivel un poquito más profesional, por así decirlo, ¿verdad? Entonces ahí nosotros nos focalizamos en decir, bueno, ahora, ¿sabes? Armar un programa de aplicación en el país. Pero ahora lo que vamos a tratar de trabajar es decir, bueno, ¿cómo se hace? ¿Cómo se escribe código? ¿Cómo se programa? Atendiendo a las buenas prácticas que tienen que ver con la calidad, claro, la definida de eso, ¿verdad? Por eso decimos, ponemos un poco de que les quiere definir buen software, digamos, ya con esa base de que ellos traen. También está todo el tema que hemos fumado, el tema de la inteligencia de negocios, ¿verdad? Acá también hemos tenido algunas cuestiones que vamos a tener que mejorar, pero es un tema muy interesante. Otro foco fue el tema de aplicación para dispositivos móviles. Entonces, aquí metimos también el tema del concepto de robótica, con que se atraen robótica y inteligencia artificial. Y también el tema de cómo poder abordar el emprendimiento tecnológico. O sea, en eso de pensar en clave más del negocio, darles esas herramientas como para decir, bueno, de estos estudiantes, de esta gran cantidad de estudiantes que nosotros tenemos, muchos de ellos podrán ser emprendedores. O tendrán las comisiones naturales, digamos, personales, que traen como para poder llevar adelante su emprendimiento personal. Entonces, a eso un poco apunta lo que es el segundo año.